es aquí ángel si si llegamos a la vez entonces esperemos está abierto pues ya llegamos tarde fácil vamos a regresar pero si nos dejan vamos a tener como dos horas nada más ok la tienen que disfrutar y esas horas están incluidas también comer algo ahora vamos a ver qué tal está pues solo venimos porque el ángel apenas vino de la semana pasada no por tu escuela y vamos a traer el aloncito para que se divierta un poco la luz pero va a ver no sé si está abierto vamos creo que dice que mami que después de las 4 podemos pagar lo que queramos y por dos horas vamos a dar como 25 cada quien vamos a vamos a ver pues plebes por fin está calentito qué es esto plebes no esto esto pasó de lanza esto sí aloncito quiere meterte sí que para qué sirve esto pues vamos pues vamos a bajar por acá esta es la tienda china del del angelito a ver aloncito cómprale algo papi apenas acaba de abrir su tienda mi ángel míralo qué tal te está yendo el negocio niño qué cuesta dale pues paga el aloncito apaga el aloncito a ver vamos a tolerar tu tienda qué más vendes aquí viene a pintar tus clientes y esto para qué sirve o mira le da vuelta y te sale algo dale vuelta a ver qué te sale lo que te salga eso eres ok a nada fuerte güey una culebra sí te toca aloncito fuerte alonzo fuerte ojo no manches eso es lo peor no te pases alonzo vamos a seguir buscando la comida plebes nos quedamos aquí eso vamos a comer ahorita plebes aquí nada es de verdad entonces lo que si queremos ahorita entonces no hay cafetería de verdad dónde está vamos a buscarla entonces o seguir en la búsqueda plebes pensé que se podía meter ahí con los animales adentro si se ve todo arreo esos son como animales de verdad pero están disecados verdad las tortugas no esas tortugas si son de verdad ahí se menean si ve taloncito y te pones de aquel lado mira para que te grabe yo aquí esta nueva especie son dos niños en peligro de extinción son hijos de una sirena hagan como que nadan jajaja hagan como que nadan te dije y no hiciste caso una tienda mexicana plebes es panadería es panadería oh si ahí está el señor y venden todo lo que nos gusta mira a ver valentina tajín chiles la morena sidral boeing tarritos oh chocomil mira oh ay señor señor me da ahora tú eres el que vende alonso a ver me dan chocomil y una cerveza por favor ¿como se llama? ¿como se llama la tienda? don paco lópez señor don paco lópez ¿usted se llama paco lópez? ¿si? no se puede abrir no se puede abrir no se puede abrir ahhh a ver marcale a alguien paco lópez ¿ah? aquí tiene que poner el paco lópez oh si tú eres el panadero y él es el que atiende ¿ok? sí aquí es donde baten la masa plebes del pan amarrate el aloncito amarrate el aloncito amarrate el aloncito aquí pesa ajá ese es el alonso ese es el panadero así es el alonso y ese con el que tú tengas pistelas ¿si? pero le hicieron el el juguete pues ¿si? ves que aquí ahora vamos a ver si parecen panes de verdad la concha dice ¿cuál te gusta plebe? a mi me gusta a mi me gusta ese de muerto ¿pan de muerto? sí este es mi granotote este me amoré este me gusta a mi aquí dice la historia de esta tienda ¿verdad? es una de ventera entonces si existe si existe una vida real sí se llama don Paco López Panadería está en Brooklyn está aquí en Brooklyn también acá está y es el mismo que yo oh si es un señor mirolo ya se hizo famoso vamos a otra tienda vamos a otra tienda vamos a atender a otra tienda plebes si se ven los insectos plebes aquí veo uno aquí veo uno y ahí está un caracol una mariposa y este es un caballito le decimos en México un caballito un caballito busca todos Alonso mira Alonso está bigotón mira encontró a su mamá no ven acá pero no son de verdad no no es igual de verdad mira el barrio no hay un caballito pero hay un caballito ah sí lo viste nunca? era verdad? no no y ve aquí no las que lo escucho con la mía ah abeja? abeja y aquí están las que son la mariposa no es la mariposa vaale ah sí y aquí es la libélula y aquí es la libélula no 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 se llama caballito a ver que otra cosa aquí es la chingada aquí que hay? en un animal no no es la es la que yo si les digo caballito oh esa es sí aquí están todos los tipos de patos que hay ¿Cuál es el más chingón o no? El más chingón o no, ese es lo que conoces. Es lo que eres este cabrón. Es la mujer. Este es Darth. Es el hombre y la mujer. La hembra y el macho. Es la hembra y el macho. No, sí, sí es el más chingón o no, ese mira. Está bien cool. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué es el diablo, hijo? ¿Por qué? Vamos a verte como si fueras un animal raro. Oh, mira. Esta nueva especie encontrada. Es un niño chinguito. Se ve agresivo. Se ve que es agresivo, ¿verdad? Ajá. Oh, ya te reforzó. Así es de verdad. Sí, pero eso es de vida. Ey, señora. ¿Será señor o señora? Sí. Ah, no. Esa madre sí no, güey. Esa sí, si te llega a picar. Te despides de este mundo. Sí. ¿Dónde estará? A ver, fíjate. ¿Dónde? En el tronco. Dicen que están como por ahí. En las piernas. No, no, no. Es verdad. ¿No? No. A ver, toca. Fíjate, hasta que salga. Ay. 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 Sí, sana. Entonces, gracias. A ver. No, no está. No, no está. ¿Y dónde están las, estas que es para...? A ver. Ajá. ¿Dónde están? ¿Dónde ya sacaste eso tú, cabrón? Ay. 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 ¿Dónde? Quiero una de tu hermano también. ¿Esta? Póntelo, Alonso. Sí. Es de exploradores. Ajá. Póndelo. Aquí. Ah, sí. Les voy a tomar una foto, plebes. ¿Qué es eso, plebes? No, no. Es como marionetas. Marionetas, no marronitas. Marionetas. Marionetas. Sí. Aquí es el cuarto de las aves, ¿verdad? Ajá. Aves. Oh, una culebra. Sí. Están en frascos ya de que ya... Sí, esos ya son de verdad. No sé cómo se llama cuando las tienen nada más así en frascos, ya muertas. Pero así se mantienen más tiempo. No sé. No se... Oh, mira, su estructura. No se descomponen tan rápido. Oh, mira su estructura. Ahí están las torugas por dentro, plebes. Creo que también es de verdad esto. ¿Sí? Sí. Miren la evolución del... del sapo. De la rana o sapo. Primero es así ese chirolito. De ahí le salen pies, de ahí las manos, de ahí un grande y de ahí crece... Sí. Sí, es una rama. También evoluciona como en Pokémon. Sí, papi. ¿Qué papi? Esto es lo que está arriba. ¿Qué es eso? No sé. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Es una rama. No es nada. No es nada. No es nada. Pero aquí debe haber algo. A ver. ¿Pueden comer? ¿Qué es? Las águilas. Oh, ya viste eso, Ángel. Alonso, mira. Oh. Un gato. Un gato súper evolucionado. No. Es un... Chira, creo. ¿Es un chira? Sí, es un chira. Papi, mira. ¿Qué es, papi? ¿Es de verdad? Sí, de verdad. Es un caracol. Es de verdad. Es un caracol. Oh. De acá. Mira, este parece un gallo también evolucionado. Oh, sí. Así es un gallo evolucionado. Y este es un águila, el águila real. Está pasada, Elanso. Está bien grandota. Ajá. Así es. Creo que tan... Sí, es de verdad esta. ¿Qué pasó? Me espantaste. ¿Por qué te espantaste? Me reviste. No, ya estábamos hablando. Oh. ¿Liste? No, ya estábamos hablando. No, ya estábamos hablando. No, ya estábamos hablando. Ahí dice Hermine. Hermine. Hermine se llama? Ajá. Sí. Son como evolución de los ratones. Ajá, ajá, ajá. Aquí todo está evolucionado, plebes. Papi. Esta es una evolución de una rata. Sí, papi. Sí. Es de Pikachu. Ah, Pikachu. Sí, papi. Sí, papi. Sí. Oh, esos sí son de verdad también. Puede estar también estos. Estos son este. Sí. ¿Y este dónde está? Ha de estar aquí abajo. Sí. Vamos a seguir explorando. Aquí están los esqueletos, Aloncito. Mira. ¿Cómo estamos por dentro? ¿Aquí? Sí. ¿Es uno de los dinosaurios? Ah, no. No es un dinosaurio. Es un... Es una gallina. Y este son... Un gato. Mira de una culebra. El esqueleto. El esqueleto de una culebra. ¿Qué es el esqueleto? ¿De un pescado? ¿De una rama? ¿De un pichoto? ¿De una rama? ¿Pichoto? ¿Pichoto? Jajaja. ¿Tiene de verdad? Sí, es de verdad, Alonso. ¿Está vivo? Se ve que se menea, ¿no? Ajá. Como que respira. No, sí es de verdad, Alonso. Mira. ¿Y? ¿Qué hacemos que se vaya escapando? Jajaja. Lo que se coma dos. Ajá. Por fin encontramos algo que comer, plebes. Sí. Y se ve como la pizza que compramos esa vez ahí en el puente. ¿Verdad? Sí. Tiene el mismo pepperoni. Ajá. Está rica. ¿Sí? ¿Está rica? Pues apuera después que ya nos queda como una hora, ¿ok? Unos diez minutos para comer la pizza y a seguir explorando, ¿ok? Ajá. ¿Vale? Sí. Sí. ¿Sabes que sientes que no va a haber escuela mañana a lanzar? No sé. ¿Eh? Tu pancita se pone contenta. ¿Quién? Tu pancita. ¿Tu pancita por qué? Tu pancita. Porque es que está contento, ella tampoco lo va a ir a la escuela. ¿Quién? La pancita. Ah, la pancita. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿A poco sí se va a poner fea la tormenta, eh? Se pone... Hasta en la noticia se habían sacado, a ver. Mira, nosotros andamos aquí en Brooklyn. Falta que ahorita se ponga más... Más fue la nevada y nos quedamos por acá, eh. ¿Y para cabal en la calle, plebis? Mira, vamos a ver. El oiga tren es un oiga puris. Mira, aquí se dice el tormenta de nieve este domingo y lunes en Nueva York. Oh, oh. Andale. Nos vamos a quedar acá como jugativos. O acá empezamos. Vamos a vivir, vamos a vivir en el tren. Sí. Sí. Y acá afuera, ¿qué se hace, Ángel? Todo. Un día estamos corriendo y todos contentos. ¿Ese día que vinieron por aquí afuera? Sí. Sí. Pero si hacía frío. No, pero como dice... Como estamos ahí, estamos... Sentimos... El viento lo sentíamos fresco porque adentro estábamos y estaba bien calor. ¿Bien calor? Hacía calor. No mames, güey. Te voy a dar un putazo. Qué mamadas, bien calor. Sí, calor. Creo que podemos pasarnos de aquí para allá que... ¿Quién sabe qué estamos? Vamos. Vámonos pues. Vamos, plebes. Vamos. A seguir explorando. Vayan a explorar, plebes. Aquí los esperamos, ¿ok? Sí. Ayúdenle a poder hacerlo. ¿Ya te convertiste en científico ahora sí? Sí. Sí. Ahora sí vas a ser... ¿Cómo es el Toro Max? Sí. ¿Vas a ser... ¿Vas a ser licenciado ahora sí? Sí. ¿Qué, papi? Los lentes. ¿No hay más? Oh, ¿no hay más lentes, Alonso? No. 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 Oye, mejor quítatelo. Que te vaya a dar infección en tu ojo. No, ok. No pasa nada. Vayan, corren a hacer una... Vayan a... Vayan a descubrir alguna cura contra la... La... La calentura. ¿La señora te lo dio? Sí. Pide el otro. ¿La tendrá otra, por favor? Dile. Corre, ve. Vamos. Y vayan. Y hagan algún invento plebes. Era una señora normal. Era una señora normal, dice. Pues, ¿qué? Se quiere que fuera una señora de otro mundo. ¿Ahora el Aloncito ya se convirtió en el... En el científico? En el científico. En Albert Einstein. ¿Esto quería? ¿Sí te ves como un genius, Alonso? No. Mira, esto se ve divertido. Mira. Quítase las cosas. Ya cerraron esta área. Mira, alguien le gusta. Oh, sí. Vamos a ver, que somos los últimos. Vamos. Pónganla ahí. Ahí, papito. Tóralo ahí. A ver, hagan algo bien chico, ¿no? Este es de granodote. No, uno inventado por ustedes. Como un pescado. Un pescado. Un pescado. Un pescado. Oh, el pedazo de un barco. Hay cada bloque. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Este es, los barcos son para hacer la de la figura. ¿Sí? ¿Es un barco pirata? Ocupen su imaginación Ocupen su imaginación Miren a quién encontré flebes No van a creer a quién El cadirine se lleva Un dólar No, 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 mira ¿A quién se parece? ¿Bocham? No ¿A quién se parece? ¿Nadie? ¿Les digo? No ¡Aldoui! Te parece a Aldoui, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¿Tú lo quedan grandes? Sí ¿No se puede? Para su regadito ¿A la bolea? Encontraron a su ancestro No, en serio, sí somos los últimos aquí, mira Creo que ya está, tu mamá se fue Ándale, güey, se la robaron No, en serio no está Vamos por allá Está bien escondida Vente, tráetela, vámonos Espera, Alonso, paga pues ¿Tú entienden? Te presto en mi metro, guys Ok Métela Eso, a ver, me toca a mí Yo te voy a pasar Aquí se mete Hola, señor Hola ¿Qué tal? What's up? What's up? Vámonos A sentarte Tienes que sentarte, cabrón Vente Aquí, aquí, aquí Ahí ¿Por qué esta parte está rompida? ¿Eh? ¿Por qué esta parte está rompida? Ah, ¿por qué nada más es parar? Siente, siente Mira, aquí, este, este, este bus está más Tiene más tecnología este bus Porque mira, tiene una pantalla acá Está más pasado de lanza A ver, pues voy a tomar una foto ahí enfrente Y ustedes manejando, ¿ok? ¿Cómo se hace? Sienta, Aloncito, le toca Le toca a Aloncito y ahorita tú otra vez Para que le tome la foto ¿Qué me dice? Ahí va la foto, Alonso ¿Qué quiere? Señor, su pizza está muy cara ¿Qué cuesta? El pie grande dice 12 dólares Nah, está bien, así vale ¿Quiere? ¿En qué mundo vives que vale más barato? ¿Qué quiere? A ver, mira, queremos la mitad La mitad de, no, así ya sabemos ¿Ya saben? La mitad de peperoni Y la otra mitad de anchoas, ¿ok? Ok La mitad de peperoni ¿Qué quiere esto? ¿Eres el del librero? ¿Este niño es el del librero? ¿Qué quiere? ¿Hongo claro ahí? No, tú eres el que recoge Debes de tener limpio esto Eres el que limpia Ya está haciendo la pizza ahí al señor, mira ¿Podemos ver cómo hace la pizza, señor? Míralo, míralo Está bien concentrado Pásale los mushrooms Dale mushrooms Sí, dale ¿A mí quiere mushrooms? Sí, le mushroom a mí ¿Quiere cheese? Sí, échale No, ya te dije de qué la queríamos Pues, hombre Él está poniendo de lo que le queda Ahí en los ingredientes ¿Quiere algo de tomar? Sí, un snapple de naranja Y una cerveza para mi esposa Oh my God Sí, ¿por qué no para ti? ¿Cuánto tiempo para la pizza? Yo estoy un poco bien violento Si no tienes las cosas a tiempo Ahí está, mira ¿Cuánto tiempo? Espera, me está llamando ¿Se dice Angel's Pizza? A ver otra vez A ver Viene la toma, ¿ok? Hola, yo acabo ¿Angelo's Pizza? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué te dijo? Que sería una pizza de peperones ¿Puro peperones? ¿Qué papi? ¿Qué papi? ¿Qué hago, viste? Sí Ahora ayuda a él a preparar pizza No, no, no Tú eras el pizza Él es el que vende helado Él es el que vende helado ¿Ah? Él es el que vende helado Ahora ¿Quieres algo de helado? ¿Quieres algo de helado? Sí, por favor ¿De fresa? De fresa Oh, ¿ya llegó? No, no te digo ¿Puedo ser tu amigo? ¿Puedo ser tu amigo? Sí, sí, papi ¿Puedo ser tu amigo? No Ya tienes amiguita, dice ¿Ya tienes amiguita, Luzu? ¿Qué? Al ángel no lo diga Pero esto no es lo que yo te pedí Te dije la mitad de peperol y la mitad de anchoas Jueguen con la niña Ayúdenle a poner la pizza, dice Ayúdenle a hacer la pizza Ayúdenle a Luzu Que tienen amiguita Y la mía nunca salió, ¿verdad? La de mami sí, la mía nunca salió Yo quería la mitad de anchoas Y mi helado de limón Sí que me dio Ya te lo dio el Alonso Vamos pues plebes Creo que ya ahora sí Ya tenemos que irnos Vamos a dar última vuelta a la tiendita Ok Vamos A la tienda de juguetes A ver qué sale ¿Y me compras algo? No sabemos, no sabemos ¿Comprar otra cosa? Eso mejor cómprense ¿Y lo podemos comprar otra cosa? Sí, pero otro lado En la calle le puedo comprar otra cosa Esto que sale el recuerdo de aquí Ok ¿Cuál quieres? Mire, cada que vayamos a comer una comida china Se llevan ustedes este Este, 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 este Este, un rinoceronte Este, 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 este ¿Y tú me compras ya todo? No, uno nada más ¿Cuál quieres? A los dos Escoge que dinosaurio quieren y vamos Que ya van a cerrar los dos Un chango Un chango Este Este ¿Y pero no pueden comprar otra cosa acá? No, no, acá ¿Eso cuál vas a llevar tú? ¿Qué es eso? Jirafa No, no son las jirafas Sí es jirafa Sí Este mejor A ver, ¿cuál es? ¿Este escoges? ¿Cuál es ese? Ok Tú, Alonso Oh, ese está chingón Mira, porque es el cubuelo Listo No, pero no lo puede llevar igual Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Ya? ¿Listo? Ya Es que esto es, esto sí sirve porque es de recuerdo de este lugar Los demás, ¿no? Listo Vamos a pagar pues Ya vienen dos minutos, plebes, ¿ok? Ok A ver Siérate tú ya que Mande, papi Para parillo ¿Sí? Para parillo Ahorita, ahorita para, ahorita para, Alonso Ahorita que lleguemos vamos a pedir una comida china para que te lo estrenes, ¿ok? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Brogolas? Un check-in brogol ¿Brogolas? 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 Maybe, sí Pero mañana no hay escuela Véganse Pero mañana no hay escuela Ya, ya está, ya está llegando, plebes ¿Ya está? ¿Está llegando a la esquina? ¿Es hispano? Es un... Un judío Toyota Camry ¿Qué? Un carro Un carro Toyota Llegamos justo que está nevando, plebes, a la casa ¿Creen que se acumule mucho para mañana? No va a haber clases mañana Sí Miren, ¿qué estás ahí? Ajá No manches Está duro ¿Qué te dijo? Te toca Alonso Te toca Alonso Te toca Alonso Encima de él Encima de él, Alonso Échale a tu hermano Si no tuviera Si no tuviera Si no tuviera Se hubiera traído botas Como yo Yo fui el único Que traje botas Vámonos pues, plebes Mira cómo se ve Se ve bonito Los árboles llenos de nieve Oh, échale tú No, güey A mí no Vámonos, plebes Vámonos Aguas Alonso Aguas Alonso Aguas papi Ah, mira cómo se ve en el video El agua nieve Esto es agua nieve No es agua No es nieve ¿Ya te entró en los calcetines? Sí ¿Sí? ¿Tienes frío? Sí ¿Sí? ¿Oye, otra vez? Resbalate Deslízate a ver Como la otra vez ¿Te acuerdas? Una, dos y... Tres Te dije Que no seas eso ¿Te mojaste? ¿Te mojaste tus nalgas? Vamos, ahorita llegaron De cambios de ropa ¿Ok? Corre Que ya nos dejaron Corre 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 Gracias por ver el video.